Buenos días, mis preciosos, ¿cómo están? Feliz domingo a cada uno de ustedes. Espero que tengan un día maravilloso. No sé, hoy me levanté con una energía que ni yo misma sé por qué. Estoy despierta desde muy temprano. Puse la alarma para las 5 de la mañana, pero en realidad, como a las 4 y 48 por ahí, como que abrí los ojos. Dije, ya, me voy a tirar ahora porque para qué yo voy a seguir durmiendo 12 minutos. Y me desperté bien, bien tempranito. Me arreglé, preparé la mochilita de la niña, preparé las cosas porque hoy nos vamos para la playa. Bajo lluvia, sol y sereno, pero hoy sí o sí nos vamos a ir para la playa. Entonces, para ir, tiene que ser así súper tempranito. Ahora mismo son las 6 y 50, 7 menos 10 de la mañana. Y queremos salir a eso de las 7 y 15 aproximadamente, ¿no? Lo único que me falta es despertar a Melita. Eso sí, la voy a dejar de última. Y a Alejandro también porque ellos se van a arreglar rapidito y ya. Pero bueno, yo estoy despierta desde temprano en lo que me estaba apotejando, en lo que estaba ahí organizando las cosas, en lo que estaba también como que trabajando un poquito. Ahora lo que voy a hacer es preparar 8 panecitos de estos de leche. Entonces voy a preparar 4 con este queso crema que tiene pedacitos de hierbas. Y esto de acá, que es como una pastica de carne de cerdo con pedacitos de salami. 4 y 4. Así que voy a ponerme en función de preparar eso. También me voy a llevar este paquete de galletitas. Y este de acá de panquecito, que están súper ricos. Y nos queremos ir bien tempranito para estar allí de tempranito. Y regresar para acá, vamos a suponer, a eso de las 2, 3 de la tarde. Que no nos coja a las 4 de la tarde a la hora de regresar. Porque no queremos estar metidos en tráfico de ningún tipo. El día, el clima está un poco... Como que ni yo sé. Pero según el pronóstico, va a ser bastante sol en el día de hoy. Ya a partir de las 9 de la mañana. Y calor. Así que ya veremos. Pero no importa. Como quiera que esté, hoy sí nos vamos para la plaza. Ahora por la mañana, cuando bajo, que voy para mi estudio. Veo esto así, como que me llevo una impresión. Como, o sea, ¿qué pasó? Yo diciendo, pero mija, si tú ayer cambiaste todo esto aquí. Entonces, como que no sé, como que... Como lo hice ayer ya, no es que no me acordaba. Sino como fue una impresión, ¿no? De verlo diferente. Pero realmente me ha gustado. Fíjate que anoche, antes de acostarme, le estaba diciendo a mi mamá. Al final me ha gustado cómo se ve. El cambio que hemos hecho en la sala. Y miren cómo se ve esto por acá. Ay, mi madre. Tú vas a ver qué tú eras. Lo que es que se siente un poquito frío. Pero todavía es súper temprano, como les digo. Apenas van a ser las 7 de la mañana. Creo que ya para las 8, para las 9. Esperemos en Dios que esto levante. Miren ahí. Faltan 5 minutos aproximadamente para que sean las 7. Así que me voy a poner a estar abriendo todos estos panecitos. Echarle, como les digo, ponerle quesito crema y esta pastica de acá. 4 y 4 y me los voy a llevar en este pozuelito. Espero que todos aquí quepan perfectamente. Y pues así han quedado ya los panecitos preparados. Así que voy a poner todo esto en una bolsa para llevarlo. Y ya nos vamos por aquí. Espérate que tú no alcanzas. Bueno, sí alcanza, pero no tienes fuerza. Espérate. Yo te subo para que no te ensucie. Espérate. Espérate. Ahí ya le puse muy bien su cinturón. ¡Echa! ¡Echa! ¡Vámonos! ¿Te picas? ¡Ráscate! ¡Ráscate si tú sabes! Ya. Cuidado que voy a cerrar. Por aquí la moconga. La moconga. Y el moconguito. Está ahí parado. ¡Ay! ¿Por qué esto se ve tan claro así? ¿Qué pasó? Bueno, ya nos vamos. Nico nos está esperando porque primero fue a botar la basura. Entonces nos está esperando allí. Y como siempre es delante y nosotros lo seguimos. Música Oye, esto está lejos, eh Esto da miedo de día, dime tú de noche Ay, mi madre Bosque por todo lado, no vemos el agua ¿Dónde está el agua? Bueno, ya llegamos Vamos a ver si en un ratito Nada, sé que esto es un comercial De un restaurante Que están haciendo ahí Que es un comercial, no, que es un restaurante que están haciendo ahí Pero que lo ha visto por un comercial Ay, Dios mío, me equivoqué Entonces, vamos a ver Cómo está la cosa Llegamos y ahora mismo son las 9 y 7 minutos de la mañana Vamos a ver por dónde entramos aquí Él dice, me voy a vestir así porque yo no sé cómo esté realmente El clima para allá, si hace frío, si no Y cualquier cosa se cambia y se pone la trucita Por aquí está Ale, Amelita Con su cubito Mi mamá aquí Y el Titi Están rompiendo montes y ciudades Así que vamos a ver cómo es esto ¿Qué pasó, Amelia? Mira Vamos, vamos Miren, es precioso Me parece que todo el día Porque como esto es otra ciudad Mira, mira las personas en casita de campaña Qué rico Ay, mira lo que dice ahí Habana Nos estaban esperando Este, la temperatura aquí es diferente A la de Kaliningrado A la del centro, por supuesto Así que parece que Nananina, jabón, candado Hoy esto va a estar así Pero el martes dice que va a ser 27 grados Aquí, en Yantarni Y en el centro va a ser 34 En Kaliningrado Esta ciudad se llama Yantarni Pero miren O es un restaurante Un café o algo Y se llama Habana Mira tú Amelita, rapidísimo ya Encontró Dónde poner sus cositas Y jugar Y jugar ahí Pero sí Hay poquitas personas Bueno, todavía Súper temprano Desde la casa hasta aquí Nos demoramos como una hora y media En llegar A casi a 120 kilómetros Por la autopista Porque es que está súper lejos O sea, es la La playa que más lejos queda Pero es que está bonita Tiene la arena súper finita Y pues miren por aquí Playita que usted conoce Lo único que la temperatura No nos acompaña Y cuando se hace bastante sol Por supuesto Todas estas sombrillas Las empiezan a abrir Y las personas pueden coger Las camitas que están allí Las ponen por acá Y pues nada Se pasa súper bien Por lo que veo Muchas personas también vienen Con sus casitas de campaña Hemos venido caminando Ahora hasta esta parte de acá El Nico estaba aquí Investigando Pues nos han Ahora dicho Nos han informado Que esta es como La parte final De esta playa Que el centro Como tal de la playa O sea, la parte bonita Está como a un kilómetro y medio Está bien? Está tranquilo ¡Vamos! 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 Bueno, ahora estamos en este cafecito de acá Para que mamá Vuelven a salir Se secan Se vuelven a meter Así que bueno Por lo menos vamos a estar aquí Compartiendo un ratito Porque ni modo Un viaje tan largo para acá Para allá no quedarse No hombre Y lo que es la parte central Está para allá Para allá Para allá Un kilómetro y medio Nos estaban diciendo Pero es básicamente lo mismo Lo que hay es más sombrillas Más casetitas de estas así Entonces pues mejor aquí Que no hay tanta gente ¡Hola, hola! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Está fría Amelia ni se metió Bueno, al final Sí vamos a estar picando algo aquí Bueno, este es el menú Esto ya vienen siendo entrantes Cosas para tomar con cerveza Ensaladas Sopas Guarniciones Pescado Y productos de mar Carne No sé si por acá Ah, si tiene más cosas Todo esto es vino Cerveza Y así Este bar se llama Vesla Limonada Refrescos Café Y todo lo que es postres Y este de acá Es para los desayunos Así que nos hemos pedido Como unos huevitos Sirniqui Croissant Un convoyado Vamos a hacer aquí Entonces pues nada Aquí estamos La verdad es que me ha gustado Muchísimo el lugar Estaba mirando algunas fotos Ahora en Instagram De lo que es este bar Y cuando hay calor O sea que las temperaturas Están altas Esto se pone aquí Sardín en lata Aunque esto quede Retirado y lejos Miren como ya van llegando Las personas No sé si pueden ver desde aquí Y eso que esta es la parte final De la playa Bueno, ahora voy con mi mamá Al baño Aquí hay uno detrás Pero está cerrado Así que Están mirando que ahí hay otro Y por donde quiera Aquí tienen Dice que ya que chocolate Tienen maíz Mazoca de maíz Qué rico Así que ahora que vamos A picar algo después Voy a A comprar Mazoquita de maíz Y miren Esto del helado italiano Mami El que siempre compramos Aquí también lo tiene Mira qué rico Qué rico Entonces estaba diciendo Ahora a mi mamá Y al Niki Y eso Para ver si En martes O de domingo Ya pasaba mañana Es que va a ser el único día Así que va a ser Bastante calor Ahora sí Por aquí parte de lo que ya nos han traído Lo que hemos pedido El huevito Yo dije que me lo hicieran bien frito Que la yema esté bien correctamente Deja a ver cuando lo pique mi hija Espérate Vamos a ver El técnico está aquí Mira El técnico está por ahí Así que Ahora traen las demás cosas Aquí han traído Los croissant El otro Ale lo tiene por allá Y círniki Pasiva Círniki con Leche condensada Ahí andan gozando Andan gozando Los chiquititos Aquí estamos mis preciosos Muy sentaditos El Nico Ahora fue a cambiarse Porque dice que si se va a meter Que no le importa Que el agua esté un poco fría No bastante Pero Bueno tengo música de fondo Así que no le puedo hablar mucho Pero miren ya Por ahí para allá Ya esto se llenó Y eso que está Como que no está tan Calurosa la cosa Pero por ahí para allá Ya esto se llenó Y este es el final de la playa Les vuelvo a recalcar Así que Ya ustedes se pueden Imaginar como siempre les digo Cuando hace bastante Bastante calor Las personas vienen Con sus neveras Vienen con cosas ya preparadas Con cositas para desayunar Tal vez para almorzar Y picar Mira por ahí viene Amelia Y Nico ya se cambió ya Amelita fue con él para allá Y esto ya estaba Por ahí para allá Como pueden ver Ya han ido llegando Personas poco a poco Y son las Diez y media De la mañana Me trajo estas piedritas Ahí viene a traerme más Que es ámbar Y antar Se dice en ruso Esta torta la da Y antar Ajá Sí Oh wow Mira la que trajo Alejandro Wow Corre, corre Dale Ahí tío Te vas a echar La arena arriba Acuéstate Pega Pega bien la cabeza Todo Amelia está riviéndose Amelia está riviéndose Sí, Camila, Amelia ¿Tienes hablar de ruso? Ajá Eso es, ven acá. Ella quiere helado. Así que vamos a ir aquí. Y le voy a comprar ya a todo el mundo. Alejandrito también está aquí. ¿Tú también quieres? Que mira, estaban jugando ahí en la arena. Mi hermano le echó toda la arena ahí encima. Ay, qué rico. Yo quiero más sol que mai. Qué rico. Ahí mamá. Amelita aquí está. Que quiere. Alejandro al final no quiere. Se fue y dice que no quiere. Se fue a jugar. A Melita le cogí este de Sliwos. Así que vamos a ir aquí. ¿Te da un coco y un chocolate? ¿Vamos a un poco más? Sí. No, nada más. ¿Vamos a un poco más? Sí, vamos a un poco más. Al final me pedí también un barquillito. Bolita de coco y bolita de chocolate de leche. Por ahí la princesita con su barquillito también está. Y esto, mis preciosos, cada vez se va llenando más, realmente. Para que ustedes lo sepan. Pero van a ir así tempranito. Eso definitivamente hay que ponerle el cuño. Que hay que venir temprano. Si no, después no encuentras nada. ¿Y cuánto va? ¿Ok? ¿Está rico? Y aquí el tiri. Acabando en las playas de Kaliningrado. Tienen aquí a todo el mundo huerto loco en las playas. Matando, matando miradas. Ahí le compramos 150 rublos la más sorca. A los muchachos que, bueno, andan con el maíz en la misma playa. Que lo ponen saladito, le echan sal y ya tú sabes. ¿Quién es la que se está comiendo en primero? Y bailando y todo. Eh, eh, eh. Eh, eh, la de a media. Eh, eh, eh. Sin dura. Agua. ¿Quieres agua? Ya nos fuimos de la playa, mis preciosos, de Yantarni. La playa de Yantarni. Y estamos ahora por acá en la ciudad de Baltisk. Baltisk. Esto antes, hace muchos años atrás, era una ciudad militar. Y las personas aquí no podían entrar así por así. Necesitaban un documento especial para poder entrar. Porque estaba lo que es la flota marina. Y todo lo referente con tema militar. Entonces, desde hace como unos 20 años aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. Ya, eh, se puede pasar sin problema ninguno. Pero a un horario determinado. Tampoco es que, toque quiera que venga. Es como a un horario determinado. Pero antes era más estricto. Por lo que les digo que era una ciudad. Aún se considera una ciudad militar. Pero antes era aún con, o sea, mucho, mucho más estricto que ahora. Así que vamos a ir por ahí un ratito. A caminar por ahí un ratito a ver qué tal. Y pues ya estamos dentro de la ciudad como tal. El Nico hace muchos años trabajaba en esta ciudad. Y de la casa aquí, básicamente son como unos 60 kilómetros. Así que tenía que venir para acá 60 kilómetros todos los días por la mañana. Y a la hora de regresar por la tarde, 60 kilómetros para atrás. Así que ya ustedes se pueden imaginar. Yo recuerdo que los he traído en par de ocasiones aquí. Pero hace ya muchísimo tiempo. Entonces, como en ese entonces cuando él trabajaba, realmente yo no hacía videos. Ya básicamente cuando comencé fue a finales cuando él estaba trabajando para acá. Y es una ciudad muy bonita donde hay muchos barcos, yates. De hecho, el trabajo de él era referente con el equipo de salvamiento y rescate. Y él era el jefe en esta ciudad. Y entonces veníamos mucho, sobre todo a disfrutar de la ciudad como tal, a pasear. Y a montar sobre todo barcos, yates y todo eso. Bueno, no sé. No sé si me escuchan porque siento que hay viento para acá. Pero sí, estamos acá en Baltisco. Amelita venía dormida. Ya se despertó. Ahí está en el coche. Amelita venía dormida. Muy precioso. Quisiera como explicarles, pero es que hace tanto viento. Y aquí vamos subiendo ahora las escaleras. Amelita dejó las sandalias. Y aquí el carro. Amelita venía. Amelita venía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amelia, mírame. Qué lindo. ¿Y uno puede venir a echarle comiditas? Qué bonito. Hace rato que no venía aquí. Déjame aguantar a Amelia que se me va a ir por allá y va a llegar hasta el agua. Ven acá. Déjame la mano. A ver, despacito. A ver, despacito. A ver. ¿Se me resulta, Alejandro? ¿Se me resulta para viernes, Alejandro? Qué lindo. Gracias. 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 sí como no ya llegamos muy preciosos meiren lo que nos llevamos todo eso se fue volando ahí no quedó nada de posolito está vacío por allá dentro del paquete de los panques y todo así no lo fuimos comiendo a medida que veníamos de camino para que hay técnico y mamá fumando para ya subir ya llegamos a melita la tengo cargada que está dormida y enico está bajando ahí el portón de cara aquí la tengo aquí la tengo rendidita alejandro también vino llegó dormido perdón y ella por lo que ve igual así que vamos adentro que hoy hemos dado más ruedas que un trompo hemos dado más vueltas contra el día de aquí ya estamos en la casa es precioso tengo un sueño tremendo bueno no solamente yo todos tenemos sueños creo que amelia no se va a dormir porque por supuesto ya vino dormida y alejandro también pero yo sí ahorita voy a tirarme un ratito porque estoy que no aguanto más son las 3 y 52 de la tarde 1 y 42 porque este reloj del baño hay que arreglarlo tiene 10 minutos adelantado sé que son las 3 y 42 ahora mismo lo que hice fue lavar de todos los jugueticos esto también de amelia para jugar en la arena se los lavé muy bien le quite toda la arena he metido las toallas en la lavadora deja ver qué más meto las trucitas de ello también para lavar todo eso y tenerlo listo para tal vez el martes o sea pasado mañana si podemos ir nuevamente para allí vamos a ver qué tal este alejandro tiene martes lo que es deporte así que vamos a ver lo que pierda el día o hablar con el entrenador vamos a ver qué tal entonces ahora voy a bajar para calentar comida que tenemos en el refrigerador parte de la carne que quedó que nico estuvo haciendo ayer en el patio y con menos eso almorzar eso ahora ya vamos a ser las 4 de la tarde así que va a ser básicamente almuerzo comida y ya para allá para las 8 si hago tomarnos un té caliente con algo no así que por aquí ya he metido las toallas las ropitas que tenían puestos los niños o sea las trozos y esas cosas el plove que tenía puesto alejandro también y este vestido que lo tenía puesto así que voy a lavar todo esto ahora mismo yo estoy aquí poniendo los platos y miren quién me está ayudando a poner los cubiertos ay mi madre a su manera a su antojo qué linda esa nene mira ya lo puso a su manera está hablando con mi tío con mi tío juan miguel en cuba entonces nada déjame poner aquí para calentar como les digo la carne que tenemos ahí y buen provechito a cada uno ustedes se van a comer pread napetita como es pread napetita muy provechito se va a comer algo alguno de ustedes por ahora han pasado las horas ya son las 10 y pico mis preciosos así que aquí ya me despido espero que les haya gustado y que hayan disfrutado este vídeo creo que por aquí no bajando amerita estaba aquí mis míticos y subió ahora mismo y ahora siento como que anda bajando por ahí pero bueno estaba lavando algunos zapaticos para tenerlos limpios ya para para esta semana limpia así como que una una manito de gato ahí en el baño y pues nada mi precioso ahora sí ya me despido les mando un besito bien grande muchas bendiciones a todos espero que les haya gustado este vídeo y nos estaremos viendo en un próximo blog un besito bien grande